Se hablará de Eusebio Leal Spengler siempre en presente, del hombre con el don de la palabra y el amor incondicional a Fidel Castro, a José Martí, a Carlos Manuel de Céspedes y a Cuba, Santiago Guarda, recuerdos únicos. Aquí recibió el premio internacional Casa del Caribe, reconocimiento desde lo caribeño a este historiador de la vida. Mantuvo siempre una estrecha relación con Joel y contribuyó mucho con las publicaciones de la institución y de manera muy particular, ayudó mucho a conformar el gabinete de arqueología del oriente de Cuba a petición de Joel. Gracias a Eusebio se formaron arqueólogos con el auspicio de la oficina en La Habana, arqueólogos de todo el oriente de Cuba y en especial un núcleo de investigadores de aquí de Santiago de Cuba. ¿Sabes cuál fue la consulta más reciente o la solicitó más reciente? Que por favor si podré abrirme en la urna donde está el machete de Antonio Macero. Que quería tomar datos milimétricos y también de energía de ese machete. Inmediatamente, por supuesto, se dio las llaves, te digo, momentos sagrados, no tengo palabras. El verbo de Eusebio era un verbo encantador, lleno de poesía y te llevaba hasta donde él quería que tú estuvieras a través de la verdad. Ese don inigualable porque era un don que tenía, que la naturaleza le premió con ello. Y uno viajaba, a mí me encantaba escuchar a Eusebio, porque uno podía viajar en la historia a los caminos más recónditos, a los lugares más profundos a través de su verbo. Y eso yo siempre se lo admiré muchísimo. Y le agradezco, porque me hizo penetrar en lugares donde no conocía, me hizo recordar cosas que había olvidado, me hizo tener una conciencia más clara de la nación, de esta nación que yo adoro, de esta patria que es todo para mí. Nuestras relaciones eran muy afectivas desde hace muchos años, desde hace muchos años que nos queríamos y siempre yo tenía ese detalle que él asumía con uno, de decirme siempre presente, si no me mandaba un papel diciendo, mi querido El Guita, sabía yo que él estaba, que no lo podía hacer porque se encontraba enfermo. Él era una persona que tenía el don de la palabra. Eso es algo que no es fácil lograrlo. Pero ese don de la palabra lo usó siempre para lo bueno, para convencer en ser cada vez mejores, en convencer de hacer proyectos que dieran calidad de vida al cubano. O sea, el don de la palabra usado para el bien. Esas son cualidades excepcionales que se dan en hombres que como él, o sea, marcan la historia de un pueblo. Eusebio nunca será olvidado. Eusebio es una gloria de Cuba. Eusebio, vivir en la eternidad. Carlos Fernández y Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.